En primer lugar, desde estos lugares que mencionó Gabriela, traer un saludo del conjunto del Espacio ECU, que es de donde soy consejera superior, y también desde el gremio ADUM. Un saludo por el lanzamiento, por el comienzo de esta cátedra libre y fundamentalmente felicitar a quienes lo hicieron posible y en esto principalmente a Gabriela Lugetti y a los suplentes. Como una consideración así un poco general que quería compartir y por la experiencia propia de articular mi trabajo docente en la universidad con la militancia feminista, quiero decir que estas temáticas, como las que se van a tratar en la cátedra libre, son temáticas que suelen quedar afuera de los campos disciplinares en las formaciones profesionales y que cuando entran lo hacen a través de seminarios optativos o, como en este caso, a través de una cátedra libre, antes de poder llegar a tener el estatus de estar en un plan de estudio. Pero esto no le resta, sino que desde mi punto de vista le suma, porque abona el espacio desde una construcción más abierta, más rica, porque, por ejemplo, en el caso de las cátedras libres, y en esta en particular, se transforma en un espacio interdisciplinar, un espacio que de por sí practica extensión universitaria, que se hace desde densos trabajos de investigación que muchos equipos dentro y fuera de la universidad vienen realizando y principalmente creo porque la riqueza que va a tener la diversidad de personas que eligieron cursar este espacio. También quiero decir que, habiendo estado 10 años en el Consejo Superior, siempre desde el mismo espacio político, considero que uno de los momentos más relevantes en las discusiones en el Consejo Superior es cuando podemos dar las discusiones y llevar a tratamiento del cuerpo cuestiones que son problemáticas de nivel social y que tienen relación con algún colectivo social que necesita también que la universidad pública se haga cargo de esas demandas, de los derechos que se están buscando.